El general, la cláusula de Víctor Vidal. Centro, combina con Joan Verdú. El centro se envenena y la atrapa muy seguro Víctor Vidal. Se animó a girarse porque podía darse media vuelta. Ha tomado la decisión de acabar la jugada él, se le ha ido desviado, pero al final también hay que intentar inquietar a la portería de Ultimate Móstoles. Víctor Vidal, qué confianza tiene con los deporteros saliendo de las inmediaciones del área. No presiona de momento a los troncos. Bajando a recibir esa pelota Corominas, atrás nuevamente con Víctor Vidal. Víctor Vidal espera una presión de los troncos que de momento no llega. Sigue Víctor, decide jugar en largo, la quiere correr Corominas. La decisión está bien tomada. Pelaz, pase filtrado, muy atento. Víctor Vidal que desde el suelo ya combina Coisada. ¡Detira al túnel! Sigue Feliu. Aparece Mar Pelaz, despeje de Manu Martín. La quiere correr Edgar Álvaro. Balón plácido que va a atrapar Víctor Vidal. Feliu en las malas ha jugado muy bien. Se desquiza mucho Sergio Sánchez. Primeras para Eloy. Este atrás con Víctor Vidal. Volviendo al punto de partida. Móstoles. Cuatro. Quedan tres. Quedan dos. Quedan uno. Y no haber tiempo para más a mí. Verdú nuevamente para Marc Pelaz. Pelaz quiere buscar el pase. Aparece a la impizarra. Esperando, aguantando. Primer recorte de Sánchez Largo. Pelaz. Apara Víctor. Verdú. Verdú para Pelaz. Pelaz que recorta. Sánchez Largo. Atrapa a Víctor. No hay portero. No hay portero. Le pega a Víctor Vidal. ¡Valá! 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 Aparece a Víctor Vidal. ¡Valá! El francotrilador es de su propia portería. Con una… No, no, no. Muy mal. Muy mal. Bueno. Está Víctor Vidal de jugador. Es que buenísimo Víctor Vidal con los pies. Correcto. Cristian Ubao para Víctor Vidal. Oportunidad para Víctor en el golpeo. Malomar tiene el rebote. Se la lleva a Carlas Plonas ahora. Y no hay portero. Y no hay portero. Le persigue Víctor Vidal. Recorta a Carlas Plonas. Recuperación de Víctor. Está solo Cristian. Está solo Humón. Se la queda a Carlas Plonas ahora que se la quita de encima. ¡Vamos ahí, Dios mío! Y ahí está. El dato de Mr. Chip. Víctor Vidal es el primer portero a marcar un gol en una final de competiciones Kingsport. La segunda mitad que pasa para los troncos. Le pega Edgar. Fácil para Víctor Vidal. Me gusta mucho el homenaje de Spursito al partido. Le pega el botón comiéndose. Grandísima final estamos viendo. De momento muy decantada para Móstoles. Pero todavía queda mucho por delante. Al suelo que iba ahora Kingsport del peligro que ganan Álvaro. Se va del primero, se quiere ir del segundo. Remate. La tiene que despejar como ha podido Víctor Vidal. De la carta comprada. Cuidado. Cuidado, Verdun. Mano a mano al suelo que va rapidísimo. La salva Víctor Vidal. Con el larguero. Víctor Vidal que se juega el tipo en todos los balones. E inmediatamente apareció Dalí Martí. O sea, lo doblegan en la marca siempre. Saben de las cualidades del nuevo y por eso no lo dejan ni respirar. También te digo que siendo Asigo. Igualmente ha conseguido superar la última vez Móstoles. Ahora los troncos tienen mucha expectativa. Algún shootout. El primer recorte va al suelo. Pelaz de momento no hay falta. Edgar Álvaro. La atrapa Víctor Vidal. Y aquí en el conjunto de Perchita. Víctor Vidal con Dani Martí. Y en nada vuelve. Álvaro se perfila para el golpeo. A la media vuelta. Atrapa Víctor Vidal. Por cierto, Pelazas Oroche, que la estaba pidiendo en el otro lado. Y que seguramente hubiera podido golpear. Y ha entrado Feliu en lugar de Christian Ubon. En largo Víctor Vidal. Quiere ganar esa pelota Coro. Realmente clara. En 10 segundos vuelve al terreno de juego Dani Martí. Otra recuperación más de Mase para Víctor Vidal. Se puede meter en un follón. Víctor finalmente despeja. Pensa a portero. Si hay alguien presionando ahí, gana el gol doble. Con lo cual, Última y Móstoles, que es un equipo que sabe mover muy bien el balón, tienen que seguir. Ahora mismo, con dos goles dobles se meten, pero no es nada fácil. Tú lees su historia. Balón para Sorroche. Sigue Sorroche. ¿Qué para dónde Víctor Vidal? Que atrapa dos tiempos. Balón a correr. La tiene Alberto Bueno. Podría ser el octavo la más venida. ¡Golazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de arte! ¡Toma!